Idiota Idiota Es un perfecto idiota y hasta ahora me lo sé Ya no me quiero ni acordar Lo que lo amé no importa ya Estoy pagando caro lo que sentí por él Las notas Las notas de mi canto están llorando mi dolor Las huellas que dejo en mi piel saben amargo no a placer No logro creer que piense que volveré con él No lo puedo perdonar Tengo miedo que me vuelva a hacer lo mismo Tengo miedo a enloquecer Es mejor que entre los dos haya un abismo Lo sorprendí engañándome Lo vi bebiendo miel en otra piel Lloro con rabia al explicar Que no me atrevo ni a mirar Su rostro hipócrita Diciendo que no supo como fue Lo sorprendí engañándome Lo vi romper mis sueños cual papel Arden mis venas su traición Arden mis venas su traición Me está arrancando el corazón Y aunque me abrió los ojos Hoy solo puedo ver Que estoy mejor sin él Las notas Las notas Las notas de mi canto están llorando mi dolor Las huellas que dejo en mi piel saben amargo no a placer No logro creer que piense que volveré con él No lo quiero perdonar Ya no quiero llorar más Siempre es lo mismo Ahora tiene que entender Que ya soy mucha mujer Ahora es distinto Lo sorprendí engañándome Lo vi bebiendo miel en otra piel Lloro con rabia al explicar Que no me atrevo ni a mirar Su rostro hipócrita Diciendo que no supo como fue Lo sorprendí engañándome Lo vi romper mis sueños cual papel Arden mis venas su traición Me está arrancando el corazón Y aunque me abrió los ojos Hoy solo puedo ver Que estoy mejor sin él Que estoy mejor sin él Que estoy mejor sin él Con sujeto yo Con sujeto yo No te voy mejor sin él Con sujeto yo